¡Hakuna Matata! Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Siempre ocuparse No, 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 no digas nada Yo sé lo que quieres decir ¿Encontraste a Hakuna Matata? ¡Ah, claro que sí! Y gracias en verdad Soy muy feliz ¡Feliz! ¡Feliz delirantemente! ¡Ya sé! ¡Estás feliz! Entonces, si estás feliz, ¿por qué te ves tan miserable? ¿Miserable dices? ¿Por qué miserable? ¡Ay, yo qué sé! Tal vez mis dos mejores amigos decidieron abandonarme Se fueron a enfrentar Una heroica misión Mis amigos Se han ido Y mi Hakuna Matata Se ayudó con ellos ¿Te importaría? ¡Ay! Gracias, me encantó nuestra charla Mi trabajo aquí está hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!